Estamos con la nueva versión del Tesla, exactamente la 2019-20.4 2019.20.4 Estas son las novedades. El juego, un iniciador de aplicaciones, el brillo en pantalla, los límites contencionales y todavía mejoras de modo perro y de nuevo mejoras en la carga con conector CCS para hasta 200. Vamos a ver los juegos. Quitamos la música y nos vamos a Tesla. Aquí tenemos la versión. Aquí tenemos la versión. La 2019. Y vamos a ver qué juegos nuevos tenemos. Aparentemente no hay aquí. A ver aquí. Vamos a juegos. Y aquí. Voy a evitar, pero a ver. No le veo que esté. Ah, aquí está. La Beats Boogie Razz. Juego divertido. A través de pirámides egipcias. Es compatible iniciar. Es el que nos prometió Elon Musk en sustitución del que Atari le pidió retirar para no tener todos los derechos. No utilice la palanca mientras juega. Bien. Vamos allá. Vamos a ver. Estamos aquí. Se carga. Tenemos el volante recto. A ver esta versión para Tesla. Aquí tenemos. Vamos a jugar con un jugador. Seleccionamos. Vamos con la primera de las opciones. No veo que haga nada. Aprieto el acelerador. Entonces ya me pone en pantalla. Ahí estoy. Vamos a intentar. Activar. Bueno, de momento no vamos a activar nada. Acelero. Bueno, va muy bien, va muy bien. Joder, además se mueve el asiento. Ahí va. ¡Epe! ¡Epe! Choque. Muy dinámico porque se mueve el asiento también. ¡Epe! ¡Epe! ¡Hala! No. Definitivamente. Bueno, es solamente una prueba. Yo creo que ya hemos hecho bastante. Muy bonito porque tiene un efecto de moverse el asiento también. ¡Hala! Voy a ir más despacio porque es que iba acelerando. ¡Hala! Bueno, los ruidos, por supuesto, son. Bueno, suficiente por hoy. Paramos. Bueno, divertido. Salir. No sé qué más. A ver, vamos a volver a las notas de la versión. El software. Y notas de la versión. Divertida. Toque en la T. Indicador de aplicaciones. El iniciador. Iniciador de aplicaciones. Mejor es el modo. Bueno, pues eso parece que es todo. GoPro para vídeo.